mi rol de abogada de la señora Julia Díaz y también desde mi rol como ustedes de admiradora real de Antonio Basalla, que esto impactó muchísimo. Desde que yo estuve con vos, Sole, y con Dani en América contando este caso, muchas cosas quedaron probadas. Y es muy importante que me permitas decirlo porque también yo accedí a información que no conocía de parte de la familia de Antonio Basalla, que lo quiero decir porque si no estaría mal de mi parte. Cuando vos recién hacías un pequeño raconto, decían que ellos no conocían a mi clienta. Efectivamente, el hermano no la conocía y la esposa del hermano, la segunda esposa del hermano tampoco, pero tenemos el video del año 1993, ahora lo encontramos en el programa de inscripciones, en donde surge que se conocían. Pero no solamente eso, porque eso ahora al lado de la enfermedad resulta anecdótico. No solamente eso, a mí me congratula mucho, aunque no pueda pasárselas porque hay un tercero involucrado, decirles que en la denuncia de la familia, en ningún momento acusaron a Julia Díaz ni de robar, ni de aprovecharse, ni de sustraer absolutamente nada. ¿Y de dónde surgió esto, Valeria, entonces? Yo pienso que por no querer nombrar a esta tercera persona que yo voy a hacer caso, yo tampoco lo voy a nombrarlo, entiendo que están juntando el material probatorio para evitar un juicio de calumnias e injurias. Cuando vos no decís de quién sospechas que hace dos años a la fecha vino haciendo un aprovechamiento de la enfermedad que no estaba declarada al público, es decir, no la podía saber mi clienta tampoco, ¿no? Pero rescatar algo, lo entendí cuando lo leí, cuando vi lo que habían aportado, pruebas documentales y demás. Todo esto creo que se hizo porque Julia dio a conocer que había ayudado, que había recuperado de algún modo ese confort de vida. Y aparte tengo que asumir, porque lo conté antes de tomar conocimiento de esto, mi clienta había mandado un audio que podía ser tomado como violento y se la denunció por amenazas. ¿A la familia? La familia la denuncia a Julia Díaz por amenazas. Es decir, es totalmente diferente. En el fuero de amenazas simples, en el fuero de la Ciudad de Buenos Aires, no amenazas Por eso, Valeria, la justicia pone la perimetral, le pone la perimetral por esta situación de violencia, de agresividad con la familia, pero no por Antonio Gazaya. No, 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 ellos lo que quisieron fue, el entorno de él lo que quiso fue protegerlo de eventualidades, pensando que Julia también podría ser alguien pasible de hacerle esto de aprovecharse. Pero a la única, Valeria, a la única persona que le pusieron la perimetral fue a ella, no a otras personas que posiblemente lo visitaran, no a esta otra tercera persona. Yo sé de otra persona que lo invitaba, que lo pasaba a ver todas las tardes, un hombre, no sé si es el mismo. Es que cada denuncia penal, Lili, hola, como te va, vos lo sabés, no es de consulta pública, yo solamente pude ver la denuncia que se hizo contra ella y contra el tercero por la parte patrimonial, ¿no? Para que el juez ponga un coto y que no pueda... Claro, pero acá, más allá de las denuncias, a mí me interesa, o sea, a ella, como ella estaba, la ensuciaron. Pero no es que hay una denuncia o una desconfianza de la familia con ella, porque nosotros la verdad que esto es nuevo, esto es nuevo para nosotros. Para mí es muy importante, no hay una sola palabra respecto del robo que apunte a Julia en modo alguno. Sí, y lo asumo, porque también fue mi clienta a la fiscalía y lo dijo, a pesar de que presentamos un descargo de por qué esa amenaza simple de WhatsApp no es de ningún modo una amenaza que genere temor, ¿no? Es como si yo te dijera, yo conozco a Obama y me dijo que te va a mandar todos los aviones a sitiarte tu casa. Esas cosas que uno dice y se equivoca y ella está muy confundida por eso. Te cuento algo, el día que declaró tuvo que venir el SAMI a la fiscalía, imagínate, cuando tuvo que aclarar la firma, me dijo, no sé cómo se escribe mi nombre, de los nervios, jamás, cuando vos sos mayor y te convocan a un juzgado, realmente pensás que se te acaba el mundo y los nervios te traicionan. Volviendo a lo de Antonio, a raíz de esta denuncia, pudimos acceder a, ya la familia contaba con dos diagnósticos de demencia senil y con un diagnóstico de una enfermedad terminal, que no voy a decir, por la Ley Nacional de Protección de Datos, en cuanto a una enfermedad. Entonces, uno entiende más el por qué tal vez hicieron esta medida, el por qué no dan nombres de terceros, porque evidentemente estuvieron... Por qué no dan nombres de terceros, digo, porque termina siendo una gran incógnita, ¿no? Porque estamos hablando de un tercero. Pero no favorece a la causa. De un tercero y no terminamos de saber a quién se refieren. ¿Por qué tanto armetido ahí? ¿Vos sabés lo que yo pienso? Lo que yo pienso es lo siguiente. Si revisé los archivos y siempre Polino, que era el vocero en ese momento, y también cuando hubo un comunicado, hablaban de una mujer. Nunca dijeron Julia Díaz, ¿sí? Julia salió a defenderse porque todo el mundo decía, viste, sus amigas, el WhatsApp, el Facebook. Mirá, están hablando de vos, porque habían visto las fotos con Gazaya. Pero ellos se cuidan, pienso yo, de lo que pudiera venir en concepto de calumnias, incurias. Ese nombre... Por eso lo quieren probar. Por eso esto de las huellas, por eso esto de un inventario. Me parece que... Y la documental que fueron adjuntando, lo muestro rápido, de parte de lo que ellos consideran que había sido un aprovechamiento en estos dos años últimos. Ese nombre en la causa, que no lo vas a decir, por supuesto, ni lo queremos que lo digas, pero tiene que ver con una persona conocida de Antonio, una persona del círculo... Sí, sí, de su total confianza. Y conocida nuestra, inclusive debe ser también, porque por algo le guardan el nombre. Es público, una persona pública. Me dejás sin palabras porque realmente voy a proteger la voluntad, en este caso, de la familia y el tercero. A ver, está muy bien. Te tengo que decir, Valeria, porque quiero recapitular un poquito. A ver, durante este tiempo... Porque hay mucha gente en el medio. Dame un segundito que quiero recapitular. Durante todo este tiempo se habló de la salud de Gazaya. O sea, obviamente, para todos es muy triste saber que él está tan vulnerable. Y la verdad que cuando aparecen las imágenes de Julia, lo hablamos con vos, viniste al piso de América Noticias, era raro porque la familia decía, pero esta mujer que se muestra como que es la hermana, no la vimos nunca en la vida. Y de repente sabemos que él fue robado y ella había hablado de que le había regalado un vestido. Había cierta duda. Y zapatos. Y zapatos. Pero es muy importante que vos nos aclares. La familia nunca desconfió de ella con respecto a los robos. Esto es algo que se instaló, esas cosas como que se operan para que se corra un rumor, pero nunca se desconfió de ella. No, yo creo que fue por esto de no tener la identidad, ¿se entiende? Pero si vos te fijas, acá hay un elemento muy importante. Cuando ellos denuncian, todo aquel que denuncia lo hace bajo juramento y lo que diga puede ser acusado de falso testimonio. Ellos dicen, nosotros la conocimos en el VAR el 11 de marzo, pero Antonio la reencontró el 10. Cuando yo tengo el aporte del programa, que fue la prueba que se conocían, ella tuvo un año completo, un programa en FM, bueno, no importa el nombre, iba a decir el nombre. Se entiende, estaba muy contactada con muchas personas del ambiente. Entonces pasan los años y evidentemente él hacía el bordero del hermano, no podía conocerla, sobre todo... Bueno, igual también eso es un absurdo. Hay gente que yo conozco que mi familia no sabe que la conozco y que pueden ser amigos del trabajo. Me parece que esa situación termina siendo una cuestión anecdótica. Lo que yo quería preguntarte, en realidad, Vale, es concretamente por qué surge la información de esta desconfianza por parte de la familia. Porque ahora vos nos estás diciendo que ellos no desconfían que esta mujer, que Julia, haya sustraído absolutamente nada, pero no es la información off the record que nos llega a nosotros. Bueno, pero yo acá me tengo que basar en lo legal y aparte vos no te... No, sí, por supuesto, yo creo lo que vos decís y en lo que se declaró. Por eso te digo, la contraparte es la otra información. Claro, lo que sucede es que si vos mirás esto, ellos se refienen a robos de... Perdón, a hechos sospechosos para ellos de... A partir de abril del 2022, los circunscriben perfectamente. Y qué objetos y todo. Por eso me parece importante que se avance en si había huellas, si tienen testigos, etcétera, respecto de esto de las cajas, si había una, si había dos, qué había, quién lo manejaba. Porque todo eso va a contribuir no solamente a limpiar el nombre de mi clienta, que ya me quedé tranquila, que es esto, ¿no? Sino que por eso me había tomado todo este tiempo, para poder primero aportar a la justicia... Sí, sí, recabar la información. Exacto. Pero también por Antonio, porque yo rescato algo de acá. Si la familia dice que tenía dos diagnósticos de demencia senil, entonces los que lo rodearon, los que lo volvieron a ver, en este caso Julia, no tenían...